Bueno, quienes hemos sido diputadas federales, conocemos la historia de cómo se ha ido transformando el presupuesto de egresos de la federación. La presencia de más mujeres en la Cámara de Diputados nos ha llevado a todas las diputadas de todos los partidos a unirnos legislatura para ir transformando el presupuesto de egresos de la federación. Primero con etiquetación a algunos programas, posteriormente definiendo en la ley del presupuesto el principio de la perspectiva de género, después construyendo un anexo que fue el 9A y después un específico que era el 10. Hay una gran cantidad de etiquetación a los programas que tienen que ver a diversos derechos de las mujeres. Estos hoy están cambiando. Va en contra de que cuando se etiqueta para derechos humanos un principio fundamental es que no tenga retroceso. Y hoy lo que está pasando es exactamente eso. Llamamos a la Cámara de Diputados a que hagan los ajustes que tienen que hacer para que recompongan los rubros, aquellos rubros suntuarios y esos recursos pasen a apoyar los programas que tienen que ser aprobados, que tienen que ser respaldados, que no pueden ser disminuidos, que por el contrario deberían tener más recursos del ejercicio que tienen el día, el año de este año, para que realmente se pueda trabajar desde la etiquetación del presupuesto de egresos de la federación en la reconstrucción del tejido social que tanto le falta a nuestro país. No es posible que a las mujeres, a niñas, niños y cuando digo mujeres en plural estoy hablando de todas las mujeres, de todas las condiciones, de todas las características, de todas las culturas a lo largo y ancho del país, de todas las edades, las mujeres sigan vistos como grupos en situación, como grupos vulnerables. Somos sujetas de derechos y como sujetas de derechos y siendo nuestros derechos derechos humanos no puede disminuir los recursos que están dedicados para garantizar precisamente que ese proceso histórico que estamos ahora reconstruyendo en diversas leyes se venga para atrás, es decir, el reconocimiento de que somos sujetas plenas de derechos. De tal manera que yo puedo hablar dos cosas y con eso termino. Todo el dinero que se dedica para medios de comunicación, que está en diversas secretarías, francamente ahí se tiene que recortar para que no afecte a estos presupuestos. O el edificio del INE, ¿realmente el INE requiere un nuevo edificio? ¿Cuánto le va a costar al erario público construir ese nuevo edificio? ¿Realmente el INE no tiene condiciones de trabajo? Estamos en situaciones graves en el país. El que haya ganado Trump nos está afectando. ¿Va a haber recortes? Pues los recortes tienen que ir precisamente en las áreas suntuarias, en las áreas que no son importantes, pero las áreas que son fundamentales para, insisto, garantizar la transición de grupos en situación de vulnerabilidad, marginales, excluidos, a ser sujetos de derechos. Eso requiere etiquetación. Aquí mis compañeras mencionaban el caso de las mujeres indígenas. ¿Cuánto hemos logrado en la Constitución, en las reformas al artículo 2 o en las leyes secundarias para visibilizar a las mujeres y a las niñas indígenas? Pues hoy se van a ver afectadas. ¿Cuánto hemos batallado para que los institutos de las mujeres en las entidades federativas tengan presupuestos desde el presupuesto de egresos de la federación para que puedan funcionar de manera debida? Hoy se está afectando. Se está disminuyendo esos recursos a los institutos de las mujeres a nivel estatal. Si así podemos, la senadora Marcela Torres tiene tarjetas en cada uno de los rubros señalando cómo está y la disminución. Es verdaderamente inadmisible. La Cámara de Diputados tiene la potestad como Cámara única de aprobar, de discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Es una facultad que tienen conferida solamente a la Cámara de Diputados. Nosotras, las senadoras, de manera respetuosa, les pedimos principalmente a las diputadas y a los diputados, a la Comisión de Presupuesto, que hagan los ajustes para que las cuestiones suntuarias sean las que se afecten, pero no se afecten a los presupuestos que están inscritos desde la perspectiva de género.